Gracias por pagar mi pasaje, ahí. Si puedes en la tarde, puedes ir a comprarme unos cuadernos, si necesitas hacer más. Entonces, sí, lo puedo ya traer y te lo vengo a dejar, pero como quieras. Solo que después te doy el dinero, no tengo nada. Ah, no, te preocupes, yo lo puedo poner y después miramos. Entonces, gracias. ¿Y de qué clase? Dos cuadernos aspirantes. Sí, ¿de qué? De línea. Ah, bueno. Y me traes dos lapiceros, esos que valen 10 que tales. Ah, bueno, ¿y como a qué horas lo vengo a? Ahí tú, si puedes, ahorita de una vez, así, mientras que voy a terminar mi tarea. Entonces voy a ver si puedo, si no, una tarde lo vamos a hacer. Bueno, gracias. De verdad, no puedo salir con cuidado. Uy, ya vendrá ese tonto de carlos. Mejor aquí haya traído mis cosas. Carlos. Hola. Ya trajiste lo que ya te pedí. Sí, aquí está. Lo que necesitas. Pero era dos cuadernos aspirantes, no uno. Ah. Se te olvidó. Se me olvidó, pero entonces lo voy a ir otra vez. Déjala, sí está bien. Sí. Gracias, Carlos. Gracias por hacerme un favor. ¿Y mañana qué vas a hacer? Eh, voy a trabajar, pero si necesitas algo no dudes en pedirme. Yo puedo estar aquí. Sí, mañana necesito. Es que tengo muchas tareas y mi mamá me dijo que fuera mañana hacer unas compras al mercado, pero te voy a dar la lista de lo que necesitamos. Necesitamos comprar unas verduras y cosas de la cocina, ¿verdad? Bueno, te paso la lista en un mensaje. No está bien, entonces yo no voy a comprar. Entonces, ¿cuándo? Solo que no tengo un sencillo. Déjalo, yo te lo voy a poner. Yo te voy a invitar. Gracias. Gracias. Adiós. Vaya, adiós. Se ve que pronto va a ser mi novia, mira. Ojalá que ya me pague ese señor para que le pueda dar una sorpresa a Carolina. Le quiero llevar uno su regalito, pero voy a tener esa chance. ¿Carolina? ¿Carlos? ¿Dónde fui tú? ¿Te regresaste del trabajo y tú? Yo fui en la librería. Lo que pasa es que fui a pedir un préstamo y que me dieran unos libros, pero no me dieron. Mi mamá se quedó sin trabajo y no tiene dinero. Y necesitaba comprar unos cuadernos y libros, pero ahora voy a ver quién me presta dinero para comprar. ¿Yo? ¿Te puedo dar algo? Sí. Sí, me acaban de pagar y justamente tenía. Pensaba darte algo y te lo quiero dar así. Ay, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. De verdad, sí lo necesitaba. Eres una buena persona. No sé cómo agradecerte, pero muchas gracias porque me estás ayudando. Lo necesitaba y ahorita voy a regresar a la librería. Para mí, tú eres una persona muy especial y la verdad quiero pedirte algo. ¿Qué cosa? Para mí, tú eres alguien que, no sé, es muy especial para mí y pues, la verdad, me gustas mucho y quiero pedirte que seas mi novia. ¿Tu novia? Sí. Carlos, no confundas las cosas. El hecho de que nos llevemos bien, que yo te tomo como mi amigo, no significa que tú me gustas. A mí no me gustas. Yo solo te quiero como un amigo. ¿No pasa que te caes bien o...? Sí, me caes bien, pero solo como un amigo. No me gustas. Por eso no quiero que confundas las cosas porque yo no siento nada por ti. Yo solo siento un cariño por ti, pero no te amo. No, nunca llegaré a amarte. Pero gracias por ayudarme ya, me voy a ir. Voy a ir a la librería. Gracias, Carlos. Bueno, no puedo creer que no me haya aceptado. Yo de verdad la amo, pero yo pensé que todos los favores que le hacía era que me lo pedía porque yo le gustaba. Qué horror. Ay, no, ojalá que esté Carlos. No, no, no. Hola, Carlos. Hola. ¿Qué estás haciendo? Pasa. Siéntate. Vení a... Siéntate. Vení a dejarte unos tamanitos. Oh, de veras. Sí, es que hicimos chochitos y pachas. Oh, gracias. Vení a dejarte un... Gracias, sí. ¿Y qué no fuiste a trabajar? No, hoy no, pues hoy estuve aquí en la casa, estuve haciendo unas cosas, pero yo terminé y por eso. ¿Y tú qué tal? No, ahí estoy en la casa. ¿Estás? Sí, de veras. Ajá, ahí estaba en la casa ayudando a mi mamá. Después me mandó a dejarte unos tamanitos. Ah, qué bueno. Pues la verdad, pues, qué bonita estás. Gracias. De veras, yo siempre te había visto por ahí, pero no te había dicho que la verdad tú eres muy hermosa y quería preguntarte algo, no sé si... De repente no te vas a engastar lo que te voy a decir. No sé, ¿qué será? No sé si tienes novio. No, no tengo. ¿De veras? No, no tengo. ¿Será que aceptas ser mi novia? ¿En serio? Sí. Ay, no, Carlos. ¿Es en serio? De veras, yo no te estoy bromeando, yo sé que ya llevamos tiempo. Sí, de veras. Que nos conocemos, pues, como amigos y, pues, siento que tú eres muy especial y... Pues, no sé. ¿Pero Carolina? Carolina nada que ver con... No, no es tu novia. No, bueno, antes nunca fuimos nada, solo amigos y... Y, pues, sabes a raro. A mí me gustaría ser tu novia, pero con una condición que te olvides de ella porque no quedó que una sombra en nuestra relación. Sí, yo te entiendo, pero no quiero que pienses mal ella y yo, nada que ver, no fuimos nada. Y, pues, a veces hablamos, pero nada más así como amigos y... Y, pues, ¿por qué no vamos a pasear ahorita? Sí, sí, me gustaría. Y entonces vamos a comer los chochitos. Amor, ya, ya vim. ¿Hace rato viniste, o...? No, amor, no te preocupes, hace como un ratito. Ay, yo me estabas esperando. Pero hoy quiero invitarte a comer y... Espero que tengas tiempo. Sí, yo tengo tiempo. Ay, qué bueno, amor, y, bueno, también es un día muy importante para mí, pues, yo sé que llevamos un tiempo juntos y quiero proponerte algo. Yo sé que tú eres una persona muy especial y te quieres casar conmigo, amor. Sí, 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 me quiero casar conmigo. ¿De veras? Sí. Sí, amor, entonces. Pues, sí. Ay, qué bueno, mi amor. Entonces vamos a tener que planear para cuándo vamos a realizar nuestra obra y qué fecha y... Pero lo importante es que sí hace un plástico. Bueno, pues, vamos a comer, entonces, al menos ya sé que... Vamos a... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Listo de comprar? Sí, qué calor. Ay, qué calor, o sea, que estoy esperando a que venga mi... Y ahí, mi hermana. Sí, quedo comprando otras cosas. Ay, yo fui a la escuela, pero me mandaron comprar unos cuadernos. Ahorita voy en la librería. Ay, qué calor. Sí, qué sol. Ay, tú ya no sales con Carlos, ¿verdad? No, solo éramos amigos, pero ahorita ya no me habló, a ver qué tiene. Me hablaba y después de un solo ya no me buscó. ¿Cómo sabes qué? No, solo eran amigos. ¿Sí? Ah, de razón. Es que yo escuché por ahí que ya se va a casar con Jenny. Ay, de veras. Ay, no, con razón. Ya no me ha buscado. Sí. Yo pensaba que era tu exnovio, pero si no es nada tuyo. No, solo éramos amigos, pero no lo puedo creer. Él no me ha dicho nada que se va a casar. Sí, ya dice que tal vez aquí unos dos o tres meses se van a casar. Ya están allá y voy ahí que están haciendo los preparativos y todo eso. Qué raro, ¿verdad? Yo sí no escuché ni para nada. Sí, yo nada más te decía, pero... Ay, no. Ya me voy a ir. Gracias por contarme. Buenas. Ahí te apuras. Gracias. Ahora, hasta ahorita estoy entendiendo por qué Carlos ya no me buscó. Entonces se va a casar. Pero le voy a hacer una visita. Ahora, pensándolo bien, creo que sí me hace falta porque él siempre me hacía favores. Hasta a veces me regalaba dinero. Cambia ahora en... Le voy a hacer una visita y le voy a hacer muchas preguntas, a ver qué me dice. Igual, de repente ya no se va a casar. Hola. ¿Vienes por acá? Vine a... Siéntate. ¿Cómo que ese milagro escuché que te vas a casar y no me dijiste nada, no me contaste y se supone que soy tu mejor amiga. Yo tenía que saber antes que las personas. Hola, disculpame Carolina, lo que pasa es que tú sabes todo esto. Estoy bien ocupado, estoy ahí haciendo los preparativos, pero desde ahora estás invitada. Quiero que estés ahí, que me acompañes en este, en ese día tan especial para mí. Gracias, entonces. ¿Y de verdad estás seguro que te vas a casar? Sí, sí estoy seguro porque ya lleva un tiempo como... Estás seguro, estás enamorado, no te vas a arrepentir porque solo ponerte a pensar en casarse. Eso es algo serio hasta que las muertes los dos separan. Sí, tienes razón, pero... ¿Estás seguro? Sí. Yo te miro como que no. Sí, estoy seguro. Sí. ¿Y tú? ¿Qué tal cómo has estado? Bien. ¿Y qué día podemos salir así a dar una vuelta? Porque me imagino que cuando te vas a casar ya no... Tu esposa ya no va a querer que platiquemos, que salgamos. No lo sé cómo vas a tomar ella, pero sí estaría bien salir un día pues a caminar o no sé, recordar. Pues sí, salir con el helado, no sé. ¿Qué te parece mañana? Sí, está bien. Sí. Entonces yo te paso a traerlo para que no te preocupes. Sí, porque yo creo que tu vida va a cambiar mucho cuando te vas a casar, entonces hay que aprovechar ahora. Ajá. Gracias por haberme venido. Bueno, yo. Yo creo que esta fue la última vez que salimos porque... Sí, ¿verdad? Y supuestamente dicen cuando se casan ya no los dejan salir. No sé qué vamos a tener encerrado ahí, ya ni me vas a hablar. No sé qué vamos a seguir siendo amigos. Pasa adelante, vamos a tomarnos, Sal. Sí, ya no vamos a... ¿Qué será? Voy a extrañarte mucho. Yo también te voy a extrañar, pero... Ay, no, feo. Vamos a estar bien enamorado. Y sí, ¿estás seguro en que te vas a casar? Ya te dije que eso es una responsabilidad. La verdad, me estás metiendo mucha duda. No, porque todavía sos joven, todavía puedes disfrutar, puedes salir, conocer muchas cosas, lugares, por ejemplo. Pero si te vas a casar, yo creo que ya va a ser muy difícil que sigas, que puedas hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque ya creo que eso lo va a impedir. No. Tienes razón, pero me estás metiendo muchas dudas. No son dudas, solo son para que estés seguro, para que no te vayas a arrepentir. Tienes razón, pero a lo mejor lo voy a pensar otra vez, ¿verdad? Voy a pensarlo bien, todavía estoy a tiempo. Sí, porque ya cuando ya vas a firmar el papel, ahí sí ya no puedes ser arrepentiente. Ya me voy a ir, entonces pensalo bien. A mí me hubiera gustado que pudiéramos compartir más cosas, salir y conocernos. Yo sé que nos llevamos bien, pero me hubiera gustado salir más, compartir más contigo y pasarla bien, ¿verdad? Pero como ya te vas a casar, entonces creo que aquí va a... Nos vamos a despedir porque va a cambiar todo, ¿verdad? Entonces ahí, pensalo bien y cualquier cosa. ¿Verdad? Adiós, adiós, adiós. Adiós. Que te vayas bien. Ay, está cabrita. Creo que sí me ama porque me dijo eso. Como que está tratando de que yo cancere mi boda porque quiere conmigo tal vez todavía. Sí, señorita. Entonces, ¿qué hago con usted el lunes? Ajá. ¿En la mañana? En barro. Ay, no quiero estar asbocando. Ay, amor, qué bueno que veniste, pasa. Aquí cerré. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ya no has venido a la casa. Ah, estaba haciendo unas cosas ahí. Ay, mira, estos son los preparativos, ya estoy alistando las cosas, mira, ya hice una lista. Entonces, ya, estas son todas las familias que voy a invitar y aquí ya, el salón ya, ya está. Y también me llamó la muchacha, me dijo que el lunes en la mañana voy a ir a traer mi vestido. Ajá, entonces, y también ya busqué a los padrinos para el anillo y, y Paches, vamos a hablar en la mañana. Espérate, tengo que decirte algo antes que continuemos con todo esto. ¿Y tú ya buscaste algo? La verdad es que creo que cancelemos mejor la boda. Cancela todo. Estoy algo indeciso, entonces por eso no he venido estos días y mejor me vine a decirte una vez que cancelemos todo. No estoy tan seguro de casarme, siento que me puedo arrepentir después mejor. Cancelemos todo mejor. No sé, es que yo ya no estoy tan seguro. ¿Qué te pasa? Tranquila, Jenny. ¿Sabes qué? Mejor vamos adentro. Vamos, camina, camina, camina. Despacio. ¿Qué te pasa? Jenny, sí. ¿Ya estás, mamá? Repetime. ¿Qué es lo que me estabas diciendo? Lo que escuchaste, vamos a tener que cancelar todo. ¿Pero por qué me vas a hacer todo esto? ¿Acaso tenías a otra mujer? ¿Acaso me engañaste? No es eso, yo no te he engañado ni tengo a otra mujer, pero... ¿Entonces por qué me vas a hacer todo esto? De repente me voy a arrepentir, por eso mejor no quiero hacer nada, que estamos a tiempo, mejor olvidemos todo esto, ¿sí? Pero, por favor, no me dejes. Yo pienso que me voy a arrepentir, mejor olvidemos todo esto, mejor yo me voy y... Pero no te voy. ¿Y ahora? Estaba feliz porque me iba a casar. ¡Qué bueno que viste a visitarte! Sí. ¿Con permiso? No estaba bien. Yo pensé que no estabas. Sí, soy mi mamá, pero así me haces compañía. ¡Ah, qué bueno! Siéntate. Ya te vas a casar, ¿ya estás preparado? ¿Más bueno de la que estás celosa? Celosa yo, ¿por qué? Yo te aprecio mucho y quiero que te vaya bien, por eso te estoy diciendo que... Que lo pienses bien, ¿verdad? Pero sí te voy a extrañar porque ya no va a ser igual. Creo que no me vas a extrañar porque... ¿Te tengo que decir algo? Sí. La verdad es que... Yo quiero pedirte que... No sé si tú quieres ser mi novia. ¿Tu novia? ¿Y ya te vas a casar? La verdad es que ya cancelé mi boda con Jenny, ya fui a terminar todo hace un tiempo. Y pues yo desde hace tiempo estoy enamorado de ti. Pues ahora veo que tú también como que tenías un interés en mí y por eso fue que... Interés en ti. Yo no siento nada por ti, qué mal por ti que hayas... Pero... Que hayas malinterpretado las cosas. Yo cancelé mi boda por ti, yo cancelé todo porque vi que tú... Pero yo no te dije cancelalo, yo solo te estaba diciendo si estás seguro en hacer eso porque eso es algo serio, pues. No es algo que vas a estar jugando, pero yo en ningún momento... ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo pensaba que tú me ibas a aceptar, por eso dices eso. Tal vez te volviste loco, Carlos. Yo no te di motivos, ni siquiera... No sé, pero... Ahora no me eches la culpa porque si no te vas a casar es porque tú no estás seguro, no es porque yo te obligué a hacer algo que no quiero. Por tu culpa cancelé todo, yo pensé que tú me querías. ¿Cómo que por tu culpa? Por tu culpa hice sufrir a Jenny. Yo no tengo nada que ver en lo que has hecho. Pero... Yo solo te quiero como un amigo, pero tú siempre... Quizá perdí el amor de mi vida por tu culpa. ¿Por qué me interpreté las cosas? Sí, porque tú me llegaste... Me voy a andarte de mi casa, que ya no quiero verte. Si vas a estar diciendo esas cosas, yo solo te quiero como un amigo. ¿Cómo te dije creerte? ¿Cómo pude? Yo no te di motivos. Yo no te dije que te amo. ¿Por qué Carlos me hizo todo? Yo no mamá. Quiero estar a tocar la puerta. ¿Qué haces aquí? Perdóname, Jenny, por favor. Yo quiero... Quiero recuperarte, por favor. Perdóname. Yo ya no quiero nada contigo. Me dejaste plantada. Ahora vienes a pedir perdón. Perdóname, yo no sé en qué estaba pensando, pero... Perdóname, sí, por favor. Yo te amo y... Ay, ya mejor... Es lo mejor que te vayas a tu casa porque... Me enteré que por culpa de Carolina, que ya no quisiste casarte conmigo, te fuiste con ella, te importó más estar con ella que conmigo. Lo mejor es que... Vete con ella porque... Perdóname. Me hiciste mucho daño yo. Me dejaste plantada. Me hiciste pasar una vergüenza. Ya tenía todo listo, los preparativos y... Y además de eso, creíste más en ella que ya te había engañado. Ahora vienes. Lo mejor es que te vayas a tu casa. Podemos casarnos todavía, perdóname. Yo ya no me quiero casar contigo. Lo mejor es que te vayas a tu casa y ya no quiero volver a ver nada. Jenny, perdóname, por favor. Jenny. Es un desgraciado. Jenny. Jenny. ¿Cómo pude dar la importancia a Carolina? Y pude despreciar a Jenny, que ella es la que sí me importaba y que ella sí confiaba en mí. No puede ser que haya perdido a Jenny.